Segundo ejercicio, dice lo siguiente, lo voy a colocar acá para que también esté como enunciado ya Dice, llenar un arreglo con los números primos comprendidos entre 1 y 100 Ya, esto parece complicado pero, ¿yo les puedo enseñar una técnica secreta a otro jutsu? De mandar una cuestión para subproceso, porque esto con procesos normales es la embarrada Pero si uno lo hace como subproceso, le sale pero cortito, ¿ya? ¿Se acuerdan que yo les he mostrado subproceso, no? ¿Tú lo has visto? Ya, tú vas a ser tu primera vez Va a ser tu primera vez Entonces, miren, vamos a hacer acá un subproceso, aquí el último Subproceso Que la única responsabilidad que va a tener es entregarme un resultado Ahí, resultado En donde me determine que la cuestión es primo ¿Ya? Y le va a pasar un número Y le va a llamar NAM ¿Bien? Es un subproceso Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? El subproceso lo único que tiene que armar es recorrer ese número y sacarle los divisores Si los divisores de los números, lo que cuente de divisores desde el 2 en adelante son 2 Entonces es primo Si son más, no es primo Entonces aquí yo le voy a decir que el resultado Definir resultado como lógico Entonces, lo que va a decir esto, para que sea más significativo Es primo Ese es el subproceso que voy a hacer Es primo Y que este número El resultado te da lógico ¿Perfecto? Ya, entonces ¿Qué es lo que voy a hacer? Un ciclo para Que eso es lo más sencillo de hacer para determinar si algo es primo Definir El índice O el número Como entero Ahí está Vamos a decir que el índice parte desde 2 Hasta, fíjense Hasta número Con paso 1 ¿Qué es lo que hace esto? Recorre Si tenemos el número 3 ¿Qué es lo que va a hacer? Recorre el 2 Recorre el 3 Y termina Y ahí hay que contar cuántas veces dio la división exacta Ese es el cuento de sacar a un primo ¿Bien? Entonces Preguntamos Si ¿Qué cosa? El índice ¿Ya? Índice No, al revés Si número Módulo índice E igual o igual a 0 O sea, dio la división exacta Entonces tenemos que contar Entonces vamos a decir Contador Es igual a contador más 1 Esto no existe Entonces hay que declararlo Acá al ladito Lo vamos a colocar Coma contador De esto Contador Ahora ¿Qué pasa? Si el valor es 2 ¿Qué te va a dar? En realidad va a contar 1 ¿No va a dar? ¿Sí? Si el valor es 3 ¿Cuánto te va a dar? 1 1 que fue divisible Si el valor es 4 ¿Cuánto da? Va a decir 2 es divisible Sí 1 El 3 es divisible No El 4 es divisible Sí 2 Eso no es primo Es compuesto Ya Perfecto Faltó inicializar el contador Eso sí Contador igual a 0 Bien Y vamos a decir lo siguiente Aquí Si Contador Igual o igual a 1 Entonces Vamos a decir que Resultado Es Verdadero O sea Es primo En caso contrario Resultado Es igual a Falso Y esto que está ahí Separó la responsabilidad Ahora El subproceso Se dedica solamente A ver si es primo ¿Cómo se ocupa? Ese es el otro tema ¿Ya? Dice Llenar un arreglo Con los números Comprendidos Entre el 1 al 100 Uy que difícil ¿Ya? Miren Definir Ahora estamos en el proceso Definir Arreglo Como entero Luego Dimensión ¿Cuántos números van a ser? Del 1 al 100 Son 100 ¿Ya? Del 1 al 100 Son 100 O sea Dimensión Arreglo Le vamos a decir 100 ¿Bien? Y fíjense ¿Cómo llenamos ese arreglo? De la misma manera Que llenamos los caracteres Colocamos un ciclo para Y aquí nos va a faltar Una variable Que nos sirva para recorrer O sea Definir Índice Como entero Bueno ¿Para qué voy a ocupar tanto espacio? Si el otro es un entero ¿No es cierto? Aquí Coma Índice Ahí mismo ¿Ya? Para economía del hogar ¿Ya? Índice Va desde 0 Hasta 99 Con paso 1 ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Llenar con los números comprendidos Del 1 al 100 Perfecto Entonces hacemos Arreglo Sub Índice Es igual a Índice Y esta es la magia Más 1 Entonces cuando sea 0 Va a ser 1 Cuando sea 1 Va a ser 2 Y así sucesivamente Hasta llegar al 99 Que va a ser 100 Por lo tanto Va a llenar los del 1 al 100 ¿Sí? Y fíjense ahora Mientras está agregando esto Tiene que decir Llenar un arreglo Con los números comprendidos Entre el 1 al 100 Números primos comprendidos Del 1 al 100 ¿Cierto? Ya Perfecto Ahora Esto nos va a servir Para llenar el arreglo De hecho no tenemos que Aquí hay un tema Solamente tenemos que Llenar los arreglos Los arreglos nomás Ojo con esto Esto tiene algo capcioso Fíjense Porque tendríamos que primero Contar Cuántos números son primos Después hacer el arreglo Y después llenarlo Ojo que esto Pareciera inofensivo Pero tiene una cosa especial Miren No podemos hacer un arreglo al tiro Esto nos jodieron acá Esto es molienda Vamos a tener que primero Contar cuántos números primos hay Contador Miren ¿A quién le vamos a delegar La responsabilidad? Miren Si Es primo Índice más 1 Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Contador Es igual a Contador más 1 Es primo Me puse raro Ahí Eso ¿Se fijan? Es primo el 1 Y ojo Aquí no tenemos el 1 Nos falta un caso aquí Ah pero eso es fácil Miren Miren Súper fácil Antes de hacer toda esta cuestión Le vamos a decir Si Número Igual igual 1 Que es una regla El resultado Es falso El 1 no es primo por si haga Y el si no Se va a los otros casos Que son todo esto Qué manera de hacer código ¿No? Listo Copiar y pegar Sirve mucho Entonces Si es 1 Es falso Si es mayor que 1 O sea 2 Entonces cumple esta regla ¿Bien? Y más abajo Contamos cuántos primos hay Después de contar cuántos primos Lo que se hace es Ahí Ahí recién Arreglo su Contador Y ahí le decimos Dimensión ¿Se fijan? Voy a colocar esto Más abajito ¿Qué se está haciendo ahí? Las divisiones Deben ser Contantes ¿Cacharon que aquí Hay un tema Hay un dilema ético De por medio? Esto en PSI No me lo deja hacer En Java Lo podría hacer Porque ojo Te está diciendo Y llena el arreglo Con los números primos Comprendidos del 1 al 100 Si yo lleno del 1 al 100 No estoy llenando Los números primos Comprendidos del 1 al 100 Y ojo Y esto no lo permite PSI Hay un tema ahí Está mal planteada Se pregunta ¿Se fijan? Ya Mire Yo voy a tener que hacer Una cuestión Un cambalache Voy a escribir acá El contador Y voy a tener que Colocarlo a mano Lamentablemente Esto es código cochino Mire Contador Para saber cuántos son Y declarar el arreglo Nada más que para eso Voy a apretar play ¿Cuántos me dicen? Nada Contador Inicializa las variables Pumbre Contador Igual a 0 Ahí está Ahora play ¿Qué me dice? 25 Perfecto Hay 25 números Entonces Ahora que sé cuántos primos hay Voy a colocar Dimensión Arreglo 25 Como no lo puedo hacer Dinámicamente Tengo que colocarlo fijo Eso es un problema De PSI ¿Ya? Ahora sí ¿Qué se va a hacer acá? Ya que tengo el contador Ahora hago otro ciclo Para Para llenar ese arreglo Ahí está Índice ¿Cachaste el dilema? Ya Índice Ni se habían imaginado Que era así Desde 0 hasta Contador Menos 1 Con paso 1 Y le decimos que Arreglo Subíndice Es igual a A solamente Si es primo Ojo con eso De hecho no es hasta Contador Es hasta el 99 Ahí me errané yo Hasta el 99 Fíjense Ahí ¿Ya? Entonces aquí le vamos a decir Si Es primo Bien Si es primo Entonces Índice Más 1 ¿Dónde lo vamos a colocar? En el arreglo Entonces Arreglo Sub Tiene que ser otro índice Índice Primo Igual a Índice Más 1 Y vamos a tener que hacer Un índice Primo Que hermoso ¿No? El gusto de complicar La existencia Entonces aquí Índice Primo Igual 0 Y este es el que va aumentando Cada vez que agregamos algo Le decimos Índice Primo Es igual a Índice Primo Más 1 Para que esté registrando El siguiente A cada rato Bien Y eso queda así Entonces ¿Qué es lo que hace? Recorrer Y mientras recorre Le va pasando El valor de índice Primo Y le va pasando El valor del número Primo Y después Hay que mostrarlo ¿Dónde lo mostramos? Por lo que es muy mismo Para que no Para que no Escribir Índice Más 1 Y veamos Cuáles números da ¿Ya? Y voy a colocar patita Guía 2 Arreglos 2 Miren Patita ¿Para que las quiero? Mira Comprueba el primo Mira Comprueba primo ¿Se fijan lo que está haciendo? Comprueba primo No No, no ¿No lo ven? Muy rápido Muy rápido ya Un poquito más lento Mira Está recorriendo Ese está descalculando El número primo Va Al otro valor Y lo mete de nuevo Y comprueba si es primo Por cada uno De los valores Que está pasando ¿Ya? Después Hace otro valor Y luego lo comprueba Para saber cuánto era ¿Cachai? Todo el rato es eso ¿Ya? Ahora Eso yo lo hice solamente Para saber cuánto era Así que lo voy a sacar Esta cuestión Para que Era hasta ahí no Esa es la solución ¿Ya? Lo hice para saber Cuántos primos había Entonces ahora ¿Qué tenemos acá? Ahora veamos Qué es lo que hace realmente Vamos patita Y miren El primero es primo Te dice Nada El 1 no es primo Este es primo Sí 2 Ahí sale El 3 es primo Sí 3 es primo El 4 es primo Lo va a comprobar Contó 1 Contó 2 No es primo Ahora Ahora el 5 Es primo Comprueba Cuenta Nos contó Encontró 1 Dijo es primo 5 ¿Se fijan? Y ahí está comprobando Cada uno ¿Cuál es la gracia De esta cuestión? Es que cuando tú Haces un subproceso Separa la responsabilidad Pastelero Tus pasteles Tu proceso Vaya a saber Si es primo Yo te voy a ocupar A ti Tú me tendrías que decir Si es primo o no Y con eso Me significa Que yo puedo estar Haciendo Todos los números Primos Y ahora Lo voy a colocar Un poquito más rápido Para que se note Más rápido Vamos potencia Miren Power up ¿Se fijan? Ahora Más rápido aún Coloquemosle play Y no más Pues ahí Play Listo Y ahí salen todos Y esos son Todos los números Primos Y están todos Registrados en la regla Oye Esto Esto es una matanza Si lo leemos así En términos de Miren Si lo hubieran hecho Normal ¿Qué hubieran tenido que hacer? Todo este código Fuente Que está aquí Habría que Colocarlo aquí Y haría así Un chorizo En cambio aquí Fíjense La función Dice Es primo Y listo Acostúmbrense A hacer las cosas Así Esto Esto que está acá Es de la última materia Pero deberían Incluírsela antes Porque fíjense Que el código Es más comprensible No sé si se dan cuenta Ustedes lo leen No sé si Lo leen Tienes Llegado Cienes